El Hogar de Ancianos Padre Olayo, dirigido por la Orden Hospitalaria San Juan de Dios en Camagüey, es desde hace 15 años un referente en la buena atención a los ancianos. Nos cuidan mucho, nos tratan como si fuéramos niños, porque nos cuidan mucho y todo, nos lo dan, son muy buenos, muy buenos. Aquí todo el mundo es bueno, todo el mundo, y son unas atenciones maravillosas. Aquí el personal especializado del Ministerio de Salud Pública garantiza los servicios médicos a los 26 residentes en la institución y a otros 10 que permanecen durante el día. También tenemos manualidades para mejorar nuestras condiciones de vida. Acá hay cariño, limpieza, buena comida, aquí no nos falta de nada, y muy buen trato. Condiciones adecuadas de vida, un ambiente apacible y la ocupación de los ancianos en actividades rehabilitadoras favorecen su calidad de vida. Buscamos incorporarlo a un grupo para mejorar sus relaciones interpersonales, que se sientan útiles haciendo estas actividades. Aquí prestamos servicios de rehabilitación, de podología, de farmacia. Presentamos una farmacia donde se le brindan todos los medicamentos a los abuelos. El aumento de las capacidades del hogar ya está encaminada. Se ejecuta la ampliación del inmueble. Se está ampliando ya el hogar con 20 capacidades, para el año que viene, para el segundo semestre del año. En el país, casi una veintena de hogares de ancianos son dirigidos por órdenes religiosas. En Camagüey hasta ahora es solo el padre Olayo, pues el otro está aún en construcción. Propiciarle una mejor vida a los ancianos y ancianas es el empeño cotidiano en esta institución, que junto a los 12 hogares estatales de la provincia, encaran el envejecimiento poblacional. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.